... Nieto Darío Martínez Zuleta es el nuevo Ministro del Interior. Daniel Palacios Martínez asume la cartera en reemplazo de Alicia Arango Olmo. Tras siete años de su muerte, amantes del vellinato recordaron a Diomedes Díaz. Grumont planea vender al exterior 29.7 millones de toneladas de carbón. Madres comunitarias protestan frente a las instalaciones del ICBF. Universidad Popular del Cesar realizará ceremonia virtual de grados este jueves 24 de diciembre. Director de Indupal hizo un balance de su gestión durante el 2020. William Dahl habló en RTA Kids sobre la histórica presentación de Real Valladupal en la Superliga Profesional de Microfútbol. ¡Feliz Navidad! Te desea RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Es un gusto saludarle desde Valledupal, la capital del Cesar. Ya estamos en todas las plataformas digitales. Un bogotano con acento vallenato es el nuevo Ministro del Interior. Iván Duque Márquez ha nombrado a Daniel Palacios Martínez, nieto de Aníbal Martínez Zuleta, como su nuevo Ministro del Interior, en reemplazo de Alicia Arango Olmos. Bienvenidos y muy buenas noches. La mañana de este martes, el presidente Iván Duque anunció en su cuenta de Twitter el nombramiento de Daniel Palacios Martínez como nuevo Ministro del Interior y la designación de la saliente Ministra Alicia Arango como embajadora ante la ONU en Ginebra, Suiza. El nuevo Ministro es nieto del extinto escontralor general y exalcalde de Valledupal, Aníbal Martínez Zuleta. Palacios Martínez fue presidente del Consejo de Bogotá, es politólogo con énfasis en relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Asimismo tiene un certificado de resolución de conflictos y negociación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard y maestría en gobierno con énfasis en defensa y seguridad nacional del mismo centro universitario. Daniel Andrés nació en Bogotá, es amigo íntimo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y fue asesor del Ejército Nacional en varias oportunidades. Hace varios meses sonó su llegada al Ministerio del Interior tras la renuncia de Alicia Arango y su anuncio de irse de embajadora ante la ONU. En ese momento Iván Duque no aceptó la renuncia de Arango y Palacios Martínez vio frustrada su llegada a la cartera política de Duque. Ahora se cumple su sueño de ser ministro y comienza su trabajo en una cartera que ha sido criticada fuertemente por la oposición, especialmente por el asesinato de líderes sociales y la violación de derechos humanos en Colombia. El alcalde de Valledupal, Melo Castro González, recibió con beneplácito la llegada del nieto de Martínez Zuleta al Ministerio del Interior. Otros dirigentes políticos del Cesar también expresaron en redes sociales su satisfacción por este alombramiento. Con su música de Obedez Díaz Maestre, el casille de la Junta, sigue vivo entre su fanaticada, tras siete años de su muerte, aquel 22 de diciembre de 2013. Y si la mando a pintar, el pintor diría No la pinto porque sé que le quedó mal Como todos los años, su tumba en el cementerio Jardines del Exeomo fue arreglada y colmada de flores para homeraquear al que es considerado el más grande expositor de la música vallenata. Dije adiós por la ventanilla del avión Y comprendí que la distancia destruye la fe Y sentí en mi pecho la revolución A lo largo de siete años, Diomedes ha estado vigente como en sus mejores tiempos En la radio y en las esquinas, su música suena permanentemente Que yo la canto con el alma Para esa linda morecita De la ventana marroncita A donde duerme mi adorada Este 22 de diciembre, siete años después Diomedes Díaz es recordado con música y con las anécdotas que lo hicieron inmortal Ahora dice que se encuentra arrepentida Ahora dice que se encuentra arrepentida Y que maldice A esta hora conecto aquí en la pantalla de RTA Noticias a Andrea Rodríguez Hola Andrea, buenas noches Waldo, muy buenas noches Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes La Drummond busca terminar el año con 29.7 millones de toneladas de carbón exportados según reveló la empresa oficialmente La multinacional carbonífera Drummond pretende terminar el oscuro 2020 con una tendencia alta en la exportación de su producto con sede de operación en el departamento del Cesar La cifra entregada por esta multinacional con la que espera culminar el 31 de diciembre es de 29.7 millones de toneladas de carbón para el exterior Sin embargo, es una disminución frente a la cantidad del 2019 que fue de 31.1 millones de toneladas Todo este producto a exportar por parte de Drummond es extraído de las minas Priveno y El Descanso que son transportados bajo la mayor rigurosidad de bioseguridad a 24 países El alcalde de Valle de Paramello Castro González ha hecho hoy la presentación del proyecto que busca la construcción de un parque cultural en el barrio Villamiria Este es un ejemplo de lo que se viene en materia de desarrollo cultural en materia de transformación y bienestar en los territorios y es por eso que estamos muy felices de compartir estas buenas noticias y decirle a todos los amigos, no solamente de Villamiria sino de toda una comuna que han venido pidiendo estas inversiones que le estamos cumpliendo a la ciudadanía Aquí vine en campaña pero aquí regreso para decirle que vamos a hacer las inversiones y que le estamos cumpliendo a toda una comuna Son 5.936 millones que se van a invertir en esta plaza de Villamiria y quiero que sepan que para el próximo año Felipe, que será el año de la reactivación económica todos los empleos que se generen en esta construcción tendrán que ser también de gente de este barrio de gente de la comunidad Confasesar reapertura institución prestadora de salud Después de más de 15 años de haber prestado ese servicio la Caja de Compensación Familiar del Cesar Confasesar reaperturó la institución prestadora de salud IPS Confasesar la cual abrió sus puertas para todos los afiliados y usuarios de la caja La IPS prestará los servicios de Medicina General, Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudología, Visiometría, Espirometría y Laboratorio Clínico los cuales serán complementarios a la red de medicina adscrita la cual actualmente ofrece la caja La institución prestadora de salud está ubicada en la calle 16 número 169 esquina en el segundo piso del edificio San Agustín El horario de atención es de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde los sábados de 8 a 12 del mediodía sus instalaciones son modernas cumpliendo con todas las normas de habilitación y protocolos de bioseguridad Tiempo para hacer una pausa comercial y de vuelta a otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Un saludo para todos los cesarenses en compañía de la policía del departamento del Cesar hacemos un llamado a la tolerancia al respeto por las señales de tránsito a respetar también los controles que la autoridad está haciendo en vía tenemos además de los equipos presenciales equipos de fotodetección aprobados en el sector de San Alberto a 100 kilómetros por hora y en el sector de Pailitas hasta 80 kilómetros por hora queremos invitar a todos los ciudadanos de este sector a que transiten con la respectiva calma y que estamos con el respaldo de las autoridades para garantizar que todos lleguen sanos y salvos a casa La pólvora causa quemaduras y lesiones no la uses No hay pólvora inofensiva todas pueden ser letales La Navidad con precaución es mejor dile no a la pólvora La pólvora déjala en manos de profesionales expertos nunca uses la pólvora ¡Por una Navidad sin pólvora! Necesita llantas para automóviles camión o camionetas ven a upar llantas y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS Gente cuidando gente Gimnasio del Saber A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar Llegó Girando y Ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando Aplican términos y condiciones Vigilado Mintic Y para este 24, ¿ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío Navidad no es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad Consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de Gases del Caribe Vigilados Super Servicios Autoriza con Juegos Las tortas de Mami Las mejores tortas de Valle del Par Porque las preparamos con todo el amor de Mami Con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado Aplicamos todos los protocolos de bioseguridad Transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami Te endulzamos la vida Cada vez más cerca Más cerca de ti Colegio Libertad y Orden Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón Está a un clic de tu corazón Soy Paola Pamela Maestre Castro Sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años Para la gloria de Dios Hoy quiero invitarlos a todos Para que nos pongamos la mano en el corazón Y participemos de este Radiotón 2020 Virtual y Donemos Para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Edupar Y del departamento Ponte la mano en el corazón Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad de sus medicamentos Que son adquiridos directamente del laboratorio Por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen Hemos creado nuestro nuevo servicio de domi-diagnóstico A través del cual Transladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistible Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e imágenes doctor Demetrio López Calidad, oportunidad y certeza Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata Y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un post quirúrgico menos doloroso Sin molestias, picor o enrojecimiento Brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica oftalmológica, retina y vítreo En Supermercados Mi Futuro Este año te adelantamos la Navidad En nuestro aniversario 2020 Estaremos sorteando 10 computadores portátiles Celebra con nosotros y por cada compra que realices Igual o superior a 30 mil pesos Reclama una boleta Participa y gánate uno de estos 10 computadores Aniversario 2020 Del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro Mucho más para todos El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre No participan empleados ni entidades públicas Aplican términos y condiciones No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 A metros Hay tres cosas que no debes olvidar Para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado Es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza La Universidad Popular del Cesar Celebrará su ceremonia virtual de grados Este jueves 24 de diciembre La crisis por la rectoría De la Universidad Popular del Cesar UPC No interferirá en los grados En ese claustro de educación superior Por lo que se confirmó Que a partir de las 8 de la mañana Del 24 de diciembre Se dará esta ceremonia Para las diferentes facultades Los grados se adelantarán De manera virtual Para cumplir con el protocolo De distanciamiento social Los estudiantes estarán en sus casas Tomando desde allí el juramento El rector encargado de la UPC José Rafael Sierra Señaló que estamos listos Para entregar a Valledupar Al Cesar y a Colombia 920 nuevos profesionales Quienes llegarán a aportar Sus conocimientos Para un mejor desarrollo del país Al tiempo El mismo rector sostuvo Que esta ceremonia de graduación Aunque sea atípica Es el inicio de nuevos procesos Que fortalecerán la calidad educativa Y la investigación en el alma mater El director nacional De la Policía de Tránsito Y Transporte de Colombia Ha venido a Valledupar A presentar la estrategia Que busca reducir las muertes En vías de nuestro departamento Entre todas las autoridades Del orden nacional Y departamental Estamos haciendo todos los esfuerzos Para que las personas Lleguen sanas y salvas a casa Hemos logrado el apoyo De la Agencia Nacional de Seguridad Vial Hemos logrado el apoyo Del general Rodríguez Del coronel Con más unidades Más hombres Para hacer el control Pero también estamos Haciendo un trabajo De prevención vial Para ello vamos a tener También el equipo De la agencia Las aulas móviles Y queremos invitar A todos a la tolerancia En la vía Al respecto de las señales Y sobre todo A no exceder los límites De velocidad Que es lo que hace Más severos Y más fatales Los accidentes Nuestro cuerpo especializado Ya ha venido Desarrollando diferentes Campañas De prevención De control Habíamos definido 17 áreas Y hoy Con esta noticia De apoyo Que se extiende A lo largo De diciembre Y enero Nos va a favorecer más Y la idea Es seguir En esta labor Preventiva y de control A fin de salvar vidas La preocupación Realmente es alta No solamente En las vías Del departamento Sino también En algunos otros Departamentos De la costa Donde hemos tenido Un alto índice De siniestralidad Recordando que Casi el 80% De los siniestros Se están dando Por las malas decisiones De los conductores Esto quiere decir Por exceder la velocidad No respetar las normas De tránsito Conducir bajo efectos De licor El día de hoy Estamos manifestando Al señor gobernador El total acompañamiento Por parte de la dirección De tránsito y transporte De la agencia de seguridad vial Del ministerio de defensa Y del ministerio De transporte Bueno una de las premisas De la señora ministra De transporte Es que la seguridad vial Es corresponsabilidad De todos Y hay que trabajar De manera articulada Tanto con la dirección De tránsito y transporte De la policía Como con los gobiernos locales En ese marco Este año Hemos realizado Dos consejos territoriales En el departamento Del Cesar Uno en el primer semestre Otro en el segundo Y en abril del año Entrante tendremos El primero del año 2021 Allí dentro De esos consejos territoriales Se han venido articulando Una serie de tareas Para que la agencia Pueda acompañar Al departamento En diferentes tareas Hablemos de informaciones deportivas El director de Indupal Jaíler Pérez García Entregó un resumen Un pequeño balance En RTA Noticias De lo que ha sido De lo que fue Su resumen de actividades Durante este 2020 Como director de Indupal Buenas noches Buenas noches Eduardo Muchas gracias Por la oportunidad Del espacio Al canal RTA Y a toda la audiencia Bueno Tenemos Que iniciamos este periodo Con las festividades Del cumpleaños Del municipio De Valledupar Las diferentes actividades deportivas Como la carrera atlética Fútbol sala Fútbol de salón Vólibol Baloncesto Y después Construyendo Con los clubes Las ligas Lo que Se demarcaba Como plan de trabajo Para esta vigencia Pero Hicimos un recorrido En los corregimientos Del sur Y cuando íbamos a empezar Teníamos programado Corregimiento del norte Se nos viene Por parte del municipio Cuando se decreta La contingencia En salud Del COVID-19 Hicimos unas mesas De trabajo Con los diferentes Actores Sectores Comunidades indígenas Afro Y todo lo demás Ellos Estaban satisfechos Por esta Convocatoria Donde manifestaban Que se quería Que se hiciera Seguidamente Pudimos realizar La válida Nacional De Downhill Donde tuvimos Más de 100 deportistas En esta disciplina Deportiva Pero Allí nos tocó Hacer un pare Y vino Que hacíamos Durante la contingencia Entonces A partir del programa Hábito y estilo Vida saludable De la ruta Por las diferentes Comunas Lo llevamos Virtualmente A través de los Diferentes canales Audiovisuales Y presencial En las comunas Y corregimiento Con este programa Como le decía El tema De la contingencia Nos llevó A buscar Estrategias Para llegar A la comunidad La comunidad Exigía Práctica Al aire libre Realizar actividad física Y Montar bicicleta Desde allí Con la reapertura A los diferentes Escenarios Y deporte Individual Hablamos con los clubes Las ligas Y comenzamos A hacer un trabajo Para aportarle A las diferentes Disciplinas deportivas Eventos Donde los deportistas Retomaran Nuevamente Sus competencias Desde allí Hemos tenido Atletismo Ciclismo Bolíbol Baloncesto Tecondo Gimnasia También hemos tenido Las competencias Del Día Mundial De la Discapacidad Hemos abarcado El apoyo A deportistas En participaciones A nivel local Y internacional Como es La Copa TKD De Tecondo El Gran Podio Donde virtualmente Pudieron realizar Esas competencias Con deportistas Internacionales Hemos tenido El respaldo De los clubes Entrenadores De las ligas Y ya estamos Preparando Lo que es La apertura De las festividades Todo allí Enmarcado En los protocolos De bioseguridad A la expectativa Porque se nos Informa Que hay una nueva cepa Del COVID-19 Pero esto No es impedimento Para hacer la planeación Con responsabilidad Y teniendo Conocimiento Ya de lo anterior En esta vigencia Estamos planeando El 2021 Con todas las disciplinas Y el apoyo A los diferentes Deportistas En el cual Enmarcamos Dos hechos Como el apoyo A Natalia Linares Clasificada Mundial Y el resultado Que tuvimos Con el Real El equipo De trabajo A Néstor Porque nos Permiten Llegar a la comunidad Y a Ubaldo Y poder llevar Y poder llevar el mensaje Del deporte Que pase una feliz Navidad Cuidado con la pólvora Nada de pólvora Y que nos quedemos Con familia Disfrutando esta Navidad Y el nuevo año Que nos viene 2021 Una pausa De comerciales Ya regresamos Con más noticias En RTA Hola amigos Cesarenses Desde el recinto De la asamblea Departamental Les quiero desear Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo Espero que estas Navidades Las disfruten En familia En paz En tranquilidad En armonía Pero ante todo Amigos cesarenses Con los protocolos De bioseguridad Guardando las distancias Que no se convierta Esta Navidad En una pesadilla En el mes de enero Así es de que Protégete Protege a tu familia Y protejámonos todos Te deseo Una feliz Navidad Y un próspero Año nuevo 2021 Conéctate desde La comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre El ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente El departamento El Cesar Nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo Y la oficina de renta Del departamento El Cesar Te invita A que si vas a Consumir licores En estas navidades Lo hagas De manera Responsable Moderada Y de forma legal La invitación Es para que Le digamos No A la evasión De impuestos Recuerden Que la evasión De impuestos Va en contra El desarrollo De la salud De la educación Y del deporte Hoy El departamento El Cesar Te invita A que vivas Unas fiestas navideñas Con tus seres queridos Consumamos El alcohol Legalmente Esta es una invitación Muy de la mano Del departamento El Cesar Por eso quiero El día de hoy Enviarles un mensaje De feliz navidad Y próspero año 2021 Año en el cual Tenemos la fe Y la esperanza De que será un año Mucho mejor Para nuestra gente Un año en el cual Podamos superar Todas las dificultades Y salir adelante Con prosperidad Y con mucho esfuerzo Pero sobre todo Con la compañía De Dios Que nunca Nos desamparará Un año en el cual Seguiremos trabajando Por nuestra gente Dios me los bendiga Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería de confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imaginología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año el apoyo Para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Yo soy Paula Rada He venido Sufrido cáncer Gracias A la Liga Contra el Cáncer Los invito A que apoyen A la Radiotón Que nos hagan Muy felices La que venimos sufriendo Ponte la mano En el corazón Navidad No es tiempo de tristeza Utiliza tu cupo aprobado Brilla Y por compras iguales O superiores A un millón de pesos Podrás ganarte Una fabulosa tablet En esta mágica navidad Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunicate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Soñamos con encontrarnos de nuevo En un espacio lleno de naturaleza y cultura Llegó el momento Y estamos listos para recibirte Ven y disfruta respirando libertad Mientras te cuidamos En el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca Confasesar Juntos estamos cumpliendo sueños En esta Navidad Cuida a tu familia En novenas y celebraciones Que sean solo tu núcleo familiar Dílenos a la polvora Cuida a tu familia Que iluminen las sonrisas No permitan que tus hijos Huelen con la polvora Mantén los protocolos De bioseguridad Y así este diciembre Tu familia cuidarás Gobierno del Cesar Por tu salud Lo hacemos mejor Constructora Garbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio progresivamente inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados espectaculares Te mereces lo mejor Te mereces vivir en las Camelias El nuevo proyecto urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto En RTA Noticias La ciudad de Valledupar Hoy cerramos con gran satisfacción Un año que a pesar de sus dificultades Pudimos cerrarlo de la mejor manera posible Primero haciendo un zonal de forma presencial Que era la Superliga Zona A Donde tuvimos la clasificación Del equipo Real Valledupar A la fase final Y luego gestionando A través del Instituto Municipal de Deportes La fase final de este evento Superliga Donde el Real Valledupar También consigue quedar subcampeón Y es una gran satisfacción Los logros obtenidos A través de la dirigencia De la Liga de Fútbol de Salón Del Departamento del Cesar Y el proceso como tal Del Real Valledupar Para lo que será la temporada También 2021 Las expectativas son bastante grandes Tenemos que tener en cuenta De que se nos viene Un torneo internacional La idea es sostener El grupo que terminó Este año 2020 Con una participación decorosa Y donde puedan brindarnos Esos deportistas La posibilidad De estar en el evento internacional Con mucho más tiempo de trabajo Sabemos que el tema de las pandemias Acortó el tiempo de trabajo Y que eso bueno De una u otra forma Se vio también reflejado Dentro de la cancha Hoy vamos a tratar De crear un grupo más sólido Con mucho más tiempo de trabajo Y que se pueda dar Un resultado positivo Tanto para el evento internacional Como para el campeonato local Las Madres Comunitarias De Hogares y Centros De Desarrollo Infantil Protestaron debido a un nuevo modelo De contratación Que implementará el ICBF Un grupo de Madres Comunitarias De Hogares Y Centros de Desarrollo Infantil CDI en Valledupar Están preocupadas Por un nuevo modelo De contratación Que se implementará Por parte del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar ICBF Advierten las mujeres Que esta situación Podría generar Una inestabilidad laboral Para quienes llevan En el ejercicio Más de 20 años Por lo que El día de ayer Realizaron un plantón A las afueras De la sede Cesar Del ICBF Helena Díaz Presidenta del Sindicato De Madres Comunitarias Manifestó su inconformidad Debido a la falta De estabilidad En sus condiciones laborales Razón por la cual Exija al director Del ICBF Que les abra las puertas A su oficina Y atienda La problemática Gabriel Castilla Castillo Director regional Del ICBF En el Cesar Dijo por su parte Que todo momento De cambio Genera dudas E incertidumbre Y emociones encontradas Pero estamos En toda la disposición De reunirnos con ellas De darles orientaciones Y del llamado De cada uno De los interesados En nuestro proceso De selección José Atuesta Amindiola Dedica Unas décimas A Diomedes Díaz El cacique De la Junta Saludos A los televidentes De RTA Noticias En homenaje A Diomedes Díaz Ese gran cantautor Quiero compartir Con ustedes Estas décimas Cuando Diomedes Nació Un ángel Trajo una lira Y su madre Vieja Elvira En sus manos Le entregó Desde niño Se abrazó Del viento Para volar Soñaba Que iba a triunfar En el canto Vallenato Y Dios Le da ese mandato De componer Y cantar Cuando la música Suena En el tiempo No hay distancia Un suspiro De fragancia Florece En la gente buena Volando Se van Las penas Cicatrizan Las heridas Volando Se va La vida Entre sombra Y esplendor Pero no muere El amor De las cosas Más queridas Los sonidos Del dolor Las campanas En repique En homenaje Al cacique Diomedes El trovador El poeta Soñador Del amor Y la alegría Que todo el mundo Quería Por sus bonitas Canciones Que guardan Los corazones En celeste Sinfonía Muchas gracias José A tu esta Mignola Terminamos Nuestra emisión De hoy Aquí en RDA Noticias Ha sido un gusto Compartir con ustedes Estos 30 minutos Recuerden que estamos En todas nuestras Plataformas digitales Muy buenas noches Nuestra emisión